Miren que rico, gracias Nicole Cignago, hija del cantante peruano Gianmarco, cumplió un año de relación con su enamorada la mexicana Fernanda Piña El cantautor compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para felicitarlas por su romance y agradecer a su hija Espérate Hoy quiero dedicarle este post a dos personas que amo profundamente, mi hija y su novia Ayer cumplieron un año juntas, gracias hija de mi alma por ser la mujer que eres Por tu honestidad y entrega a la vida Por ser la hija soñada, la hermana soñada Por tus abrazos, sus mensajes Por ser una profesional increíble Por soñar día a día Amo verlas felices, llenas de vida y de una luz gigante Que espero las acompañe por muchos años más Las amo con toda mi alma Papá agregó Gianmarco Cerrado casa de la juventud Ahí nos vemos Vamos a pasar increíble Cusco Nos encontramos de nuevo Recordemos que en junio de este año La cantante Nicole Cignago presentó en redes sociales a su novia La peruana compartió tiernas imágenes de ambas Y una de las primeras personas en dedicarle unas palabras fue su padre Nicole y su novia vienen recibiendo cientos de comentarios positivos Y felicitándolas por su romance Miren que rico Gracias Además de romper todas las barreras de la intolerancia y las críticas Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube